Este miércoles, en sesión de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, fueron aprobados dos puntos de acuerdo promovidos desde el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista. En el primero, se exhorta al Jefe de Gobierno, a los Secretarios de Protección Civil, de Desarrollo Urbano y Vivienda y de Medio Ambiente, a la Jefa Delegacional en Álvaro Obregón y a los Directores Generales de los Institutos de Verificación Administrativa y para la Seguridad de las Construcciones para que entreguen un reporte pormenorizado de la Plaza ARTZ y, en su caso, se proceda a una clausura definitiva de la misma. Reportan caída de árbol en la Alameda Central, CDM es el segundo punto de acuerdo aprobado, fue para solicitar al Jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, que revoque la propuesta de Raimundo Collings Flores para ocupar la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública de la Capital del País. Este nombramiento atiende a una específica ambición de Raimundo Collings de filtrarse todavía más en la corrupción de la ciudad a lo largo de su vida. Manifiesto un absoluto rechazo a este nombramiento, una decepción profunda al Jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, pero sobre todo un categórico rechazo al Presidente de la República por confirmar este nombramiento, porque en sus manos está el combate a la delincuencia organizada y seis años. Se aventó apoyando a un gobierno que destruyó la seguridad en la Ciudad de México. Fernando Zárate, diputado del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista El Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, se abstuvo de votar, argumentando que buscan continuar con una transición ordenada. Al final, con seis abstenciones, un voto en contra y dos votos a favor, la propuesta fue aprobada. Amieva ordena reforzar operativos contra el crimen en la CDMX con información de Marco Dueñas Map.